Buenos días amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 12 de febrero del 2024. Es lunes. Todos a trabajar el día de hoy. Vamos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día. El resumen del resumen. Más lo que se me ocurra agregar. En 1779, por órdenes del virrey Bucareli, parten del puerto de San Blas, en el hoy estado de Nayarit, las fragatas Princesa y Favorita, para explorar las costas del Pacífico Norte hasta el puerto de San Francisco en la Alta California. Esto ya había sido explorado previamente, pero bueno, había que volver a ir. Perdón. La historia, integrando su archivo personal como información de sus exploraciones. Es famosa por el descubrimiento en Ixcateopan de los restos de Cuauhtémoc, aunque se trata de un descubrimiento controversial. Ella muere el primero de enero de 1985 en la Ciudad de México. Te dejo en la parte de abajo una liga a su semblanza. En 1906, nace en Guadalajara, Jalisco, el compositor Pepe Guizar, José Guizar Morfín. Realizó sus primeros estudios en la escuela de Don Albino Zavala y en el Instituto de Ciencias de Jalisco. Paralelamente estudió Solfeo con el maestro Jesús Corona. Entre sus temas están, sin ti, Acuarela Potosina y muchos otros. Él muere el 27 de septiembre de... Perdón, 1980. Ah, qué estatus que no se deja ir. Bueno, pues te dejo en la parte de abajo una liga a la semblanza de Pepe Guizar. En 1913 se continúa la decena trágica. El embajador de Estados Unidos en México, señor Henry Lane Wilson, en compañía de los ministros de Alemania e Inglaterra, se entrevista en Palacio Nacional con el presidente Madero para pedirle garantías para las propiedades de extranjeros en esos momentos de convulsión interna. Sí, claro, a sacar raja, él mismo estaba provocando que atacaran a Madero. En 1943 nace el reconocido pintor mexicano Teodulo Rómulo, cuya obra se distingue por una mezcla de realismo y fantasía a través de la cual realizan interpretaciones de la cotidianeidad utilizando colores típicos de las artesanías mexicanas, su propuesta cultural. En 1948 muere en el puerto de Veracruz el polifacético campechano don Héctor Pérez Martínez, odontólogo, periodista, literato y político. Fue gobernador de su estado y secretario de gobernación con el presidente alemán. A parte de diversos poemas y estudios literarios dejó las obras La sombra del patio, Imagen de nada, Juárez el impasible y Cuauhtémoc, vida y obra. Nace el 21 de marzo de 1906. Por cierto, en 1959 se crea la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Conalitec, por decreto del presidente Adolfo López Mateos, siendo secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet. La presidencia de la Conalitec fue encomendada al escritor Martín Luis Guzmán. Los primeros ejemplares fueron entregados el 16 de enero de 1960. En 1962, para la portada de los libros, se empleó la obra de Jorge González Camarena, La Patria, que se convertirá en un icono de los libros educativos. En 1966 publicó su primer tiraje en braille. Y para 1982, se creó una serie de monografías de los estados de la República. Perdón. Bueno, en 1972 fallece en la Ciudad de México Narcisa Trujillo de Chánové, historiadora, socióloga, pintora, también. En temas relacionados a Yucatán, cultivó la historia, la leyenda, el análisis sociológico y otros temas. En diversos congresos mexicanos, presentó trabajos sobre historia. Realizó miniatura pictórica. Fue madre del sociólogo Carlos Alberto Echano Betrujillo. Nace en 1879 en Mérida, Yucatán. En 2002 se da el acontecimiento de que se inicia la indicación del Día Mundial contra el uso de niños soldado, porque hoy es el día de esa situación. Se trata de que cualquier ejército, sea de donde sea, sea de la tendencia que sea, no utilice a los niños como soldados. Esto se da entre vigor el protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, impulsando, perdón, impulsado por organizaciones de las Naciones Unidas, que elevaba la edad mínima de reclutamiento y participación en hostilidades de 15 a 18 años. Como dicen por ahí, con los niños no. En 2007 muere el fotógrafo mexicano Alex Phillips Jr., quien destaca por su trabajo en la cinematografía mexicana, al lado de directores como Luis Alcoriza, Arturo Ripstein y Felipe Casals. Con este último realiza la trilogía de Canoa, El Apando y Las Poquianchis. Él recibe la Medalla del Mérito Cinematográfico en abril del 2006. Nace el 11 de enero de 1935. En 2015 muere Roberto García Moll, importante arqueólogo e investigador mexicano, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia del 89 al 92. Sus aportaciones ampliaron el panorama de la arqueología en el país. Él había nacido en Puebla el 19 de octubre de 1943. En 2017, un grupo de especialistas del INAH en Coahuila trabaja en la estabilización y limpieza de los restos fósiles de una cola de adrosaurio o pico de pato con cresta de más de 5 metros de largo, hallada en 2013. Muy interesante. Y no lo había mencionado, pero en el día de hoy, el santoral católico corresponde a San Benito, San Melesio, San Gaudencio y Santa Zulalia, por si te interesa el dato. Vamos por la lectura de algunas efemérides de corte cultural e internacional. En 1502, los reyes católicos promulgan un dedicto que obliga a los mudéjares castellanos a convertirse al cristianismo o ser expulsados del país. Comienza ese proceso de unificación. En 1541, el conquistador Pedro de Valdivia, maestre del campo de Pizarro, funda la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. Actualmente es Santiago de Chile. Felicidades a todos los santiagueños. En 1567, nace el compositor, poeta y médico británico Thomas Campion. Campion, sí, no, no es Champion, Campion. Quien destaca por sus poemas líricos que fijan la música mediante el libre uso de la rima. Muere el 1 de marzo de 1620. En 1804, fallece el filósofo alemán Immanuel Kant, cuya obra marca un hito importante en el desarrollo de la filosofía y tiene repercusión hasta la actualidad en esta y otras disciplinas. Él nace el 22 de abril de 1724. Eso es cierto. En 1809, nace el naturalista británico Charles Darwin, autor de la teoría de la evolución de las especies, con la que sienta las bases del desarrollo humano e influye en todas las disciplinas científicas y el pensamiento moderno en general. Muere el 19 de abril de 1882. En 1861, nace la filósofa alemana Lu Andréa Salomé Discipula y Amor Platónico de Federico Nietzsche y la única mujer aceptada en la sociedad de psicoanálisis de Liena, cuya obra explora aspectos de la psicosexualidad femenina y defiende la libre expresión de la sexualidad fuera del matrimonio. Muere el 5 de febrero de 1937. En 1935, el dirigible de la armada estadounidense, el USS Macon, resulta dañado durante una tormenta y se precipita al mar en la bahía de Monterrey, al sur de San Francisco. Monterrey, dicen ellos. En 1961, la URSS lanza desde el cosmódromo de Balcúnur, la primera nave espacial de Venus. Perdón, hacia Venus. En 1989, fallece el novelista austríaco Tomás Bernhardt, autor de 19 novelas, 17 obras teatrales y una serie de libros cortos y autobiográficos en los que explora el tema del absurdo en la vida y los sentimientos humanos, así como las personas que llevan a otras personas al borde de la locura. O sea, que son un montón. Nace el 9 de febrero de 1931. En el año 2000, perdón, muere el caricaturista estadounidense Charles M. Schultz, creador de la tira cómica Snoopy, Charlie Brown and Friends, con la que alcanza fama mundial. Nace el 26 de noviembre de 1922. Ese sí fue aporte a la humanidad. Bueno, en 2015, fallece el filósofo y escritor argentino Ricardo Guillermo Maliandi, especialista en ética, y sus obras constituyen una referencia para analizar teórica y prácticamente conflictos éticos. Nace en La Plata, Argentina, en 1930. Y la del estribo. Muere el historiador, periodista y político italiano Giuseppe Galasso, autor de los ensayos filosóficos y estudios de Benedetto Croce. Croce. Junto con una amplia actividad académica y política, también desarrolla una intensa actividad periodística como columnista y protagonista de los debates culturales. nace el 19 de noviembre de 1929. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta, suscríbete al canal, sé feliz en la lectura de nuestras semblanzas y ve al blog para que veas más efemérides. Utilizas como complemento de todo proceso escolar. Gracias.